bueno estamos haciendo pruebas de esta cpu marca un logic venía porque no estaba leyendo el disco duro vamos a vamos a encenderla alimentando con 12 voltios y verificamos en el monitor que carga la bios y ya nos carga el windows xp inmediatamente va a mostrar él la pantalla del escritorio y vamos a esperar alrededor de un minuto mientras lanza la aplicación verificamos qué que por sí solita ya está mostrando el pantallazo del aplicativo y ahí ya empezó a hacer el auto start esperamos a que cargue al 100% entonces ahí ya lanzó el aplicativo ya nos deja pues nos va a pedir que hagamos un login pero pues hasta ahí ya vemos que la CPU quedó funcionando y queda lista para pruebas en planta